Ya que estamos ahí en Tlaquiltenango, otro tema importante son las víctimas de la violencia. El día de ayer se dio a conocer que en la Sala de Usos Múltiples del Sistema DIF de Tlaquiltenango se realizó la tercera jornada de capacitación presencial con los temas Atención a Víctimas y No Revictimización, Suicidio en Adolescentes y Omisión de Cuidados. Esta actividad fue organizada por el Departamento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la familia del Sistema DIF de Tlaquiltenango. Las ponencias fueron impartidas por Diana Sofía Samarripa y por Albert Belmond Gutiérrez. Asistió personal de Seguridad Pública y de diferentes áreas de ayuntamientos como Sosocotla, Sacatepejo, Jutla, Puente de Ixtla, Macusac y Tlaltizapan. Fue una capacitación de atención a víctimas y no revictimización. Interesante, sin duda, esta capacitación que recibieron las autoridades.